Hola, hola, estamos por acá, nos vinimos para Zapatoca, ya hemos venido varias veces a Zapatoca porque nosotros vivimos en Girón y pues hay que atravesar Girón para llegar a Zapatoca y ya hemos venido varias veces, muchas veces. Hay muchos lugares turísticos que ahí les voy a estar poniendo la foto, en la entrada de Zapatoca están ahí los sitios turísticos, lo que puedes hacer acá en Zapatoca. Es muy bonito el pueblo, lo recomendamos, es muy lindo, pero nosotros en búsqueda de cascadas hermosas y nacimientos de agua decidimos venir a una que nos llamó la atención que se llama Cascada de la Lajita, pero nos dicen que es un poco complicado el descenso y pues ustedes saben que nosotros viajamos siempre con los niños porque viajamos en familia, entonces este video quiero mostrarles si se puede hacer, si ustedes quieren traer sus niños, si quieren venir con sus familiares, con sus chiquitos, si lo podemos hacer, cómo es la llegada, cómo es de complicado el descenso. Entonces vamos a estarles mostrando y nos vinimos preciso en ferias, entonces también vamos a estarles mostrando la feria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para todos ya pudieron haber visto que fuimos a la Cascada de la Lajita y puedo contarles que el terreno es bastante complicado para llevar niños, es recomendable que no los llevemos. Nosotros los llevamos y pudimos ahí en medio de toda la odisea cargarlos y pasarlos uno al otro con mi esposo, pero el trayecto, pero el trayecto es muy maluco, ahí van a ver ustedes unos videos, unas foticos del trayecto, la bajada es bastante complicada, recomiendan que no vayan personas con dolor de rodillas, que puedan caminar bien, que vayan con zapato bien cerrado, es como de 20 minutos la bajada, hay que bajar por una soga, bueno, ahí ustedes van a mirar unas fotos y unos videos, pero con niños pues no es recomendable, ni con bebés de brazos, ahí pudimos bajar nosotros con ellos y van a ver lo hermosa que es la Cascada. ¡Gracias! Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.